Sí, bueno, las he reinterpretado él, gracias a Dios. O sea, las he reinterpretado Eva Maral con su interpretación, porque es la voz de Maral recantada maestralmente por ella. Pero sí, en inicio, las semillas son mis canciones antiguas, que no compuestas para aquí y para el que no conozca mis álbumes. O sea, yo no compuse unas canciones. Y luego me enteré por qué eligió mis canciones, porque en realidad no fue porque a él le gustaba mucho mi estilo. En realidad eligió mis canciones porque yo no quería que utilizara mis canciones. Es una cosa que dijo, qué verdad. Porque él me decía, no, yo prefiero acercarme a las canciones de otra persona. Y dice, pues mira, voy a coger las tuyas. Sí, fue por eso lo que te incomodaba. Sí, y él dice que viene bien, que me incomodara. En realidad no me incomodaba, simplemente, yo qué sé, me monté una película, básicamente, y él se montó la suya. Pero sí, parte de las canciones son, hay cuatro temas míos. El trabajo principal fue como hemos dicho alguna vez, nos juntó en dos semanas de ensayos para bailar. Entonces fue muy, muy interesante porque no empezamos a trabajar desde el texto, sino que fue algo mucho más orgánico. Empezamos a bailar, estuvimos dos... De hecho, lo decíamos, ¿por qué llevamos dos semanas bailando? Tampoco entendíamos muy bien cuál era el propósito, porque luego realmente esos bailes casi no aparecen en la película. Luego entendimos que era para crear una simbiosis entre las dos. Entonces empezamos a bailar con una coreógrafa... Teníamos que hacer los movimientos calculados. Claro, y poco a poco los movimientos se fueron, de alguna forma, los míos mezclando con los suyos, los suyos con los míos. Entonces fue muy bonito y muy interesante desde ese lugar. Luego yo te puedo hablar de cómo trabajé yo mi personaje. Por un lado trabajé la parte de la relación con Marta, que era muy tóxica. Yo no tenía ningún referente, estuve viendo películas y trabajando con un programa que es, creo que de los más violentos que yo he visto en mi vida, que se llama Hermano Mayor, que era una fuente inagotable porque es la realidad misma y realmente era algo súper violento de niños que directamente no quieren a sus padres, los maltratan. Hasta que llegas ahí hay como un proceso vaciado por un lado, pero que no es real porque todo está dentro y hay un volcán a punto de explotar en todos los personajes. En mi casa era un latido, pero tenía que vaciarme por dentro también. O sea, yo no tengo una relación con nada, porque supuestamente amanezco amnésica, entonces no entro desde el cero absoluto. Ese es el juego que plantea. Primero me quita la voz de mis propios temas, entonces empezó el experimento ahí. Ahí me arrebata la identidad. Luego me levanto amnésica, entonces tuve que hacer un trabajo arduo porque no solamente tenía que estar muy limitada en movimientos, que eso lo contagien todos los personajes, menos en el estertor de la película, que es Marta, que ahí sí la vida podía vivir, o sea, ella podía habitar como en un mundo real. Nosotras teníamos que estar en un código que era japonés, no expresión, japonés directamente, de luchadoras japonesas, pero yo por dentro tenía que estar vacía también. Entonces cuando miraba, había momentos en donde decía, no, estás muy viva, estás muy viva, entonces a veces tenía que hacer unos trucos de desenfoque en la mirada para que la notaras perdida, entonces fue literalmente una paranoia interpretarlo. Hablando con Carlos, él nos ha dicho que se inspiró en divas, como por ejemplo Rocío Jurado, también decía Mina, creo que era otra. Luego te hice otras dos. Yo no sé si tú tenías en mente alguna de estas y no sé si te ha reconocido algún tip de diva. Desde luego Rocío Jurado. Bueno, por nada, me encanta, pero no le veo a Lila haciendo como una ola. Bueno, igual sí, al final de su proceso, después de haber absorbido a Violeta, puede hacerse como una ola, pero al principio como que no. Y sus referencias para, en su caso, hacia mí, fueron un cómic japonés y una cantante japonesa. No me acuerdo ahora el nombre. Una cantante japonesa que estuve escuchando y cosas bastante estéticas. No le gusta profundizar y que hablemos de los issues emocionales por los que estamos transitando cuando estamos haciendo el personaje. Quiere que el trabajo lo haga sola y si tienes cosas que resolverlas, las resuelvas tú. Y cuando llegas al set, quiere que soluciones. En el tono que él quiere, en el tiempo que él quiere, como él quiere. La película habla de la vampirización, de cómo se realimenta una persona de otra. ¿Vosotras hasta qué punto creéis que somos originales? Porque es que es la búsqueda de cada persona. Cada uno se cree original por sí mismo. Es que no hay nada original. De hecho, es muy inteligente el truco que hace Carlos. Es que ni siquiera Violeta, que es como el símbolo en la película de la pureza creativa, es que ni siquiera ella. Porque para el personaje de Violeta, él hace un truco que es coger una canción que ya está escrita y que es una canción muy reconocida. Entonces, es que no... Todos tenemos referentes, pero desde, como hablaba, quiero decir, referentes desde que nacemos. Primero son nuestros padres y luego todos los artistas a los que admiramos, todos los libros que leemos, todas las películas que vemos. No hay nadie, efectivamente, que sea una sola cosa original. Somos un convendio de todas las cosas que hemos leído, que hemos visto, todos los amigos que tenemos con las actitudes. Entonces, efectivamente, no hay nada original y eso se cuenta muy bien en la película, yo creo. Yo no sé si hay algo original o no. Sí creo en lo genuino y sí creo como en una sola verdad. Tengo como sensaciones encontradas bastante trascendentales que no creo que sea el momento de explicarlas. Pero no estoy total y completamente de acuerdo con él. O sea, vivo en un mundo como With a Little Hope. O sea, tengo otras percepciones y sí creo en una alegría. Sí creo como en una alegría. Es casi cristiano, lo que estoy diciendo, o más, no sé, de alguna religión extraña. Sí creo como en una alegría genuina. Entiendo desde dónde plantea lo que plantea, lo entendemos todos, y creo que en el mundo en el que vivimos ahora, en el 2018, es un mensaje que para cualquiera es vital plantearse. En un mundo absolutamente viralizado en donde el input de imágenes que te llega es todo el rato estamos posando, haciéndonos self-hax y haciendo el monger permanentemente y dándonos toda la info en el reciclaje de la nada, de sonrisas impostadas, de playas en las que nunca estaremos, de paraísos de merde. Entiendo que este mensaje entra como anillo al dedo. Está bien plantearse algo como la identidad, pero es que más allá de la personalidad está el ser y es una razón espiritual. Y lo que en esta película se plantea es que son personas carentes de alma y por ahí viene lo vampírico, cosa que él no dejó no dejó que profundizáramos en ella porque lo vampírico tiene mucha intención y también tiene muchas referencias y muchos referentes para nosotros. Por tanto, hablar de lo vampírico significaría poner intención, un tono de voz, unas manos, un tal. Ya hay suficiente sobrevolando pero no podíamos utilizar ese referente porque nos ponía en algo. Pero yo sí creo que está el ser. Hubo un momento en que esto hizo clic y la vida nació y hay algo precioso antes de todo. Pero sí vivimos en un momento de vacío total en donde esto sí me parece que cabe. O sea, donde podríamos perdernos en la nada y creo que es donde estamos, de hecho. Pero creo que podría tener unas... No, no pienso lo mismo que él. Ya que la película... Me acabo de dar cuenta. No se contradice lo que quiero decir. Yo entiendo lo que tú dices pero todos dentro de... Quiero decir, tú eres Najwa pero tú persona Najwa viene de mil cosas. A eso me refiero. Hay un ser genuino y tú evidentemente lo tienes. No, no, pero es que yo no te estoy hablando de un ser genuino. No te estoy hablando de mí o no te estoy hablando de ti. Yo te estoy hablando de... Creo que hay una sincronicidad y un ser común que tiene que ver con el todo. Es más, es más, es extenso. Es extenso y fundamentado. Es extenso y fundamentado. Entonces, para hablar de la película, tú y yo hablamos de eso luego que es muy guay. Ya que la cinta ha sentado un poco, digamos, no alta cultura, pero la baja cultura con esas escenas de karaoke, yo quería preguntaros si vosotras sois fans del karaoke. Sobre todo después de estar con Carlos. Es inevitable no ir a los karaoke. Claro, sí. Yo siempre lo he dicho, yo soy más de bailar. Mucho más de bailar pero bueno, sí, un karaoke está bien de vez en cuando. Claro que sí. Yo directamente de bailar si puede ser con un sonido tan atronador que no puedas ni hablar. O sea, yo soy de desconectar a través del sonido nivel 25. O sea, a mí lo que no me gusta es hablar a la noche. Entonces, tengo problemas. Vale.